hola hola bienvenidos vamos a bordar con emma de roo y pues aquí les voy a presentar otro trabajo terminado muy bonito espero que ustedes también les guste y pues empezamos y estos eran los hilos que llevaba que llevo más bien son poquitos son 1 2 3 4 5 6 7 8 1 si se terminó no recuerdo qué número fue pero si se terminó y pues miren estas tarjetitas son de la hobby lobby compré una para hacerle los agujeritos y por y poner mis hilos y como son de plástico entonces hago mis propios organizadores de hilos y se me hizo una muy buena idea porque como son de plástico las tarjetas aquí dice hobby lobby y pues en vez de comprar dije pues de estas cuando voy a la tienda agarro unas y como no voy seguido pues agarro muy poquitas entonces estos son los hilos el bordado va a ser este que es un dimension aquí dice es una mariposa muy bonita ya cuando compré el kit traía su aro y todo yo lo único que no le hice fueron estas letras porque todo no sé por qué pero no me gustaron tal vez con el tiempo le ponga otras letras o así se va a quedar no sé y por lo pronto también lo armé en el bastidor y así lo tengo colgado más no sé si ahí lo voy a dejar o lo voy a poner en otra cosa y pues el bordado es este ya terminado y aquí la puse en el bastidor lo acomodé así ni la puse fieltro ni nada por acá atrás porque no sé si lo voy a dejar aquí o lo voy a cambiar en otra cosa y tiene es en una ida 14 y tiene pues su ahí se me olvidó de plástico su bastidor y pues así más o menos quedó esta tiene punto de cruz punto lineal y nada más en los cuernitos de la mariposa tiene el nudo francés pero qué tal se les hace mira ahí con un poquito más de claridad pero más o menos así son los colores reales está mucho muy bonita y pues como les digo este traía las letras no me gusta no me gustó para ponérselas aquí tal vez después le ponga algo más o así se queda y no sé qué tal se les hace está muy bonito y pues nada aquí otro terminado y pues espero que les gusten los vídeos van a ser cortitos porque pues son labores chiquitas no hay mucho que explicar así que nos vemos por la próxima bye